El anfitrión de la reunión fue Lord Percival Landisch, de la MI6 de Gran Breta. Por favor. Como profesional, les doy mi palabra de que en esta sala no hay aparatos de escucha. ¿Qué diablos hacemos aquí, Landisch? Empezaré citando una vieja frase proverbial. El servicio de inteligencia es la segunda profesión más antigua sin los escrúpulos de la primera. Como profesionales de la inteligencia, sabemos que los aliados de hoy pueden ser los enemigos de mañana. Esto convierte a la gente aislado en un fácil blanco expuesto y vulnerable. Creo que ha llegado el momento de protegernos a nosotros mismos y a nuestra profesión de esas contingencias políticas. ¿Cómo? Bastante simple. Propongo zonas de seguridad para todos los agentes de sección masculinos y femeninos. Lugares de asilo a donde puedan ir y estar seguros durante las guerras o las operaciones intermedias. Una vez dentro de esas neutrales casas de seguridad, el agente estará a salvo. ¿Y una vez se encuentre en la calle? Es justo que le cacen. Así de simple. Camarada, Landisch, ¿y si alguien mata dentro de esas casas de seguridad? Deberán ser inmediatamente eliminados. Un objetivo para todas las agencias de inteligencia, perseguirles hasta la muerte. Eso me gusta. ¿Y cómo llamaríamos a esos lugares? ¿Santuarios? Por favor, no. Eso suena a catedral. Un santuario similar se estableció en la Edad Media por Marc Bellar, bajo el signo de la rosa, símbolo del silencio. Fue respetado por sus enemigos tanto en la iglesia como en el Estado. ¿Por qué no llamarlo el santuario a Bellar, señores? La hermandad de la rosa. 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 ¡Suscríbete! Habla. La época de Veda para el ciervo es... En la primavera, la caza en época de Veda. Siempre sabe mejor. 10.35. Esta noche... ¿Por qué me acechabas? Fue un reto. Dijeron que en el bosque no te encontraría. Exacto. Te encontré yo a ti. Servicio contestador. Rómulus. 48 Cody Road. Denver. 9 de la mañana. Martes. Gracias. Elio. Elia. ¿Qué pasa? ¡Explosión! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Elio, Saúl, Shalom. Shalom. ¿Por qué nos encontramos aquí? ¿Hay un lugar más seguro? Tú no eres jodido. No, pero tú sí. Siento haberte dado tan poco tiempo, pero te necesito mucho. Esto tiene que ser muy rápido y muy sucio. ¿Cómo de rápido? Hay un equipo esperándote. ¿Cómo de sucio? Has de sacar a cinco hombres, todos a la vez. Esta es la dirección. ¿Necesito decirte lo que representa esto para la seguridad nacional? No es necesario. Lo que sí es vital es que tengas éxito. Elliot, no lo merezco. Recuerda que mis últimas misiones salieron mal. En una un repartidor aparece como caído del cielo, y en la otra casi no salgo. Uno menos cualificado no hubiera salido mejor. No sé, Elliot. Creo que ya no sirvo para esto. Dos misiones han salido mal, una tras otra. Estoy quemado. ¿Quemado? Te conozco desde que tenías seis años. Te conozco. No puedes quemarte. Eres como yo. Tu trabajo es tu vida. ¿Cómo puedes quemar tu vida? No fue culpa tuya, Saúl. Leí los informes. Estás haciendo concesiones. ¿Por nuestra amistad? No es cierto. Nunca me he dejado influir por ello. A veces el fracaso puede tener un efecto beneficioso y hace que nos esforcemos más. En este caso necesito a los mejores, por eso te lo estoy pidiendo a ti. No tienes vergüenza. Siempre que necesitas algo de mí me das un caramelo. La primera vez que Cris y yo te vimos en el orfeleñato, también nos diste un caramelo. Los dos erais duros de pelar. Me costó muchos caramelos y muchos meses convenceros. El niño judío y el niño irlandés, los dos huérfanos, unidos como hermanos contra el mundo. Os he querido y os he entrenado durante treinta años como un jefe vuestro y como si fuera vuestro padre. Y ha valido la pena. Los dos os habéis convertido en los mejores. Ese es un buen legado y estoy más que orgulloso. ¿Tuviste noticias de Cris? Sí, finalmente se ha ido. Es un... Me pidió que volviera a contratarle. Tengo curiosidad por ver si una gente que ha pasado seis años en un monasterio lairtense puede todavía funcionar. Así que le destinamos a Van Gogh para eliminar a Malenov. ¿Malenov? ¿Y está preparado para cargarse a la KGB? Él es como tú, Saúl. Tú no decepcionarás al único padre que has conocido, ¿verdad? No, señor. Señor. No, señor. No, señor. ¡No! No! ¡Vamos! 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 ¿Qué hay de tus malditas rosas? Estoy orgulloso de poder decir que he desarrollado una variedad única. La rosa azul. Me ha llevado 15 años. Puede que aparezca en algún pie de página de alguna historia de horticultura. El lugar perfecto para ti. No te decepcionaré, Elliot. Sé que no lo harás. Te reunirás con el equipo de infiltración en Virginia. Esperan que actúes. Control 9, pájaro número 4. Acaba de entrar todos los pájaros en nido menos uno. Solo queda uno. Estad alerta. ¿Alguien puede decirme cuándo colocasteis las cargas en la casa? Vigilamos toda la semana. Hace dos noches, antes de que reforzasen la segunda. Qué gracioso. Ni os hemos visto. Eso no hace que crecente mi confianza en tu equipo de vigilancia. Pusimos las cargas en el conducto del aire acondicionado. Será una gran explosión. Si hubiese querido que todo el mundo lo supiese, Marion, no lo habríamos llevado con tanto secreto. Me previnieron de que eras un tipo duro. Cuando nos dispersemos, tengo que ir a Cleveland. Cleveland. ¿Alguien quiere cambiar de ciudad? Yo no. Me ha tocado Chicago. Anímate, Tony. Cleveland tiene un magnífico museo y una orquesta sinfónica. Ni tipo de ayuda. Control 9, la silueta del último pájaro sancionado. Ese es el último. Bien, Tony. Dispersa a tu equipo de vigilancia. Aquí, Apple. A todos los equipos. Fuera de la zona. Hasta pronto. Tony, el museo de Cleveland está en el círculo universitario. Intentaré conseguir el primer vuelo. Adelante. No, tú márchate. Quiero ver la explosión. Sí, eres un tipo duro. Adelante. Adelante. ¡Vamos! Entre ellos se encontraba Randolph Sage, amigo personal y consejero de energía del presidente. Sage fue el fundador de la fundación Paradigm, una organización de industriales clave, dedicados a tratar de sacar un nuevo método para abordar la crisis de energía de la región. El FBI no ha descartado la posibilidad de que la explosión fuese obra de extremistas. Se han barajado diferentes teorías, ninguna de las cuales ha sido comprobada. Esto no tiene sentido. ¿Desde cuándo eliminamos industriales que trabajan para el presidente? Y Elliot dice que nunca violemos las reglas. Y me da esta misión que las rompe todas. Primera regla, nada de publicidad. Pero Elliot quiere que vuele el lugar. Y ahí está forzosamente una información televisiva. Segunda regla, después de un acierto, irse lejos y esconderse bien. Elliot me ordena ir a Atlantic City y a jugar en el casino. Es como esconderse en una pecera de peces de colores. ¿Y por qué está Mario aquí en mi hotel, cuando se suponía que tenía que estar en Chicago? ¿Por qué pretende hacer ver que no me ve? Servicio de limpieza. Servicio de limpieza. ¿Quieres decirme por qué no estás en Chicago? ¿Chicago? Yo creí que no me habré equivocado de ciudad. Debe ser una confusión. Debe ser. Debe ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Aquí Rómulus. Personal limpieza. Dos cadáveres. Suite 38. Hotel El Dorado. Buenos días, señor presidente. Los directores y jefes de sección están aquí. Sistemas antiescucha activados. Conecto los altavoces. Buenos días, señor Forbes. Caballeros, le he pedido al director que preparase esta reunión para tratar de un problema muy especial. El asesinato de Randolph Sage y sus asociados en Paradigm. Además de la tremenda presión política que estoy sufriendo, Randolph Sage era amigo personal. Francamente, quiero a los que lo hicieron. Y los quiero ahora. La KGB nos llamó inmediatamente y negaron cualquier participación. Por supuesto que lo niegan. Pues francamente, yo les creo, señor presidente. La Fundación Paradigm era una asociación de altos ejecutivos buscando una nueva forma de enfocar nuestros problemas de energía. Un ataque frontal tan atroz no es obra de la KGB. ¿Y quién, si no los rusos? Con todo el respeto, señor, la consideración de la administración, de la posibilidad de cambiar Israel por los árabes, es algo que hace aguas. Hay otros candidatos ahí afuera, además de los rusos. Maldita sea eso, es solo una posible consideración política, nada más. Quiero saber quién cometió esa atrocidad. ¿Gaddafi? ¿Castro? Fuimos nosotros, señor presidente. ¿Es usted, Elliot? Sí, señor. Señor presidente, ahora creemos que uno de nuestros hombres, actuando por su cuenta, dio el golpe en Paradigm. Naturalmente no estaba autorizado. Su nombre secreto es Rómulus. Obviamente es un traidor, o chaquetero, como nosotros decimos. Rómulus falló en sus dos últimas misiones y desapareció justo antes del golpe de Paradigm. Hace un par de días apareció en Atlantic City. Siguiendo su pista, podemos situarlo en el área de la explosión de Paradigm. Cielo Santo, uno de nuestros propios agentes. ¿Sabe quién le hizo cambiar? Posiblemente. Él tiene gustos caros. Estuvo apostando fuertemente en el casino, lo que sugiere un reciente ingreso. También es judío. Y los de la inteligencia israelí del Mossad nos ayudaron a entrenarlo. Yo creo que fueron los israelíes los que pagaron a Rómulus y lo captaron. Eso tiene sentido y es inteligente. Convertir a uno de nuestros agentes para que destruya Paradigm para Israel. Si lo coge, supongo que tendrá un procedimiento para tratar a los chaqueteros. Llame encargado de eso, señor presidente. Forbes, quiero que presione a Israel. Facilítenme cualquier información que haga Israel con este asunto. ¿Entendido? Sí, señor. Así lo haré. Buenos días, caballeros. Adiós, señor. Si no cogemos a Rómulus, tendremos que enfrentarnos con una investigación del Congreso. O algo peor. Elliot, sé que usted está acostumbrado a manejar esas cosas a su manera, pero esto implica directamente al presidente. Insisto en que lo resuelva. Señor, caballeros, perdone. Lo siento, señor. Tengo malas noticias. Rómulus ha escapado del equipo de asalto. ¿Me está diciendo que envió un equipo de eliminación antes de esta reunión sin decírmelo a mí? Fue una decisión que no creí que tuviera tanta importancia, señor. Se cargó a dos de ellos cuando intentaron dar el golpe. Y llamó al equipo de limpieza para que recogieran los cuerpos. Demonios, tiene agañas. E imaginación. Nos va a costar mucho trabajo cogerle, señor. Mucho trabajo. Durante 30 años lo entrené. 30 años, Graham. Se lo enseñé todo. Cuando Saúl y Chris tenían solo 8 años, ¿sabes lo que aprendieron? El libro de códigos. El libro de códigos, nada menos. Solíamos esconder mensajes por todo el orfelinato. En troncos de árboles, cajas de zapatos, libros de cómics, en todas partes. Aún lo usamos como código privado. Y hoy, Saúl se ha cargado a todo un equipo de asalto que le estaba esperando. Y él creía que estaba quemado. Tiene gracia. Espero que no le moleste la pregunta, pero ¿cómo se siente al tener que decidir? Al tomar decisiones como esta, Graham, es mejor no sentir nada. Sí. Elliot. Romulus. Me alegra y me tranquiliza tener noticias tuyas, pero espera. Usa el código de color. Mi teléfono está intervenido por los dos lados. Bandera negra. ¿Quién crees que fue? Los Leones. Su ofensiva es inconfundible. ¿Estás en el sector? Sí. ¿Quieres que te haga entrar? Sí. Eso me gustaría mucho. Tengo un lugar seguro para ti donde puedes quedarte mientras yo organizo el que vengas aquí. ¿Lo tienes a mano? Sí. 22, 35, 32, 76, 43, 12, 10, 26. ¿Qué es lo que queréis? Gracias. Sabía que podía confiar en ti. Para eso están los padres Romulus. Estoy orgulloso de ti. Muy orgulloso. Lo han descubierto. Cree que los del Mossad van detrás de él. 22, 35, 22, 35... Línea 3, 1, 2, 3, palabra 5, 1, 2, 3, 4, 5, principal, 76, 43, 1, 3, 4, 5, 6, quinta, principal, quinta, 43, 12. Mayo, 10, 26, fair, may fair. Mayo, 10, 26, fair, may fair. ¡Suscríbete! 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 ¡Elioth! ¡Elioth! ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? Se ha escapado, ahora puedo sentirme orgulloso, quizás sepa que le he preparado una encerrona, tengo que encontrarle ¿Cómo? Pensando como él, me anticiparé a sus movimientos ¿Y si no le encuentra? Eso es impensable ¿A dónde puede haber ido? Agujereando la armadura, así es como han penetrado el chaleco Es un silenciador de hermosas de fabricación casera, estupendo, Israel me busca Coges estas pequeñas anillas Entonces coges estas pequeñas anillas Arandelas, se llaman arandelas Muy bien, se llaman arandelas Coges un trozo de tubo de plástico, una docena de arandelas y ya tienes un silenciador de fabricación casera Es de lo más inteligente, agente ¿Nosotros agentes? Sí, agentes Capitán, no medimos todo esto, ¿por qué no volvemos a tu apartamento? Tengo orden de enseñarte todo sobre las armas del musad Funciona, estoy ardiendo Ardiendo Chistoso Bueno, volvamos al trabajo Estas son las armas básicas del musad Vareta calibre 22, cartuchos especiales y silenciador de fabricación casera Pruébalo Hay otras cosas que me gustaría probar Empiece a disparar, teniente Chistoso No No Lo Mil 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 Seg Es Plump Inf sociale Paz ruit No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay registros, ¿no? ¿Qué va a usar como anestesia? Atropina e hidroxina. Por favor, cuente hacia atrás. Noventa y nueve, noventa y ocho, noventa y siete, noventa y seis... Esto no es atropina. Usted... ¿Estará bien? Oh, sí. Solo quiero hablar con él. Les sugiero que nos dejen solos, si son ustedes tan amables. ¿Queréis esperar fuera, por favor? ¿Sabes quién soy? Por favor, di mi nombre. Elliot. Elliot, eso es. ¿Quién te acogió cuando nadie te quería? ¿Recuerdas el orferinato? Sí. Yo soy como un padre para ti. Ya que no conociste a otro padre. Y te quiero como a un hijo. Padre... Hijo... Me ayudarías porque me quieres como un padre. Sí. Debemos encontrar a Saúl, tu hermano. ¿Has tenido noticias de él? ¿Saúl? No. Saúl corre un gran peligro. Debemos encontrarle. ¿Me ayudarás? Sí. En... encontrar a Saúl. Sí. Bien. Ahora debo saber por qué querías un dentista que te arrancase la dentadura. Para... que mi cuerpo no pudiese... ser identificado cuando... ¿Cuándo qué? ¿Cuánto me suicidase? ¿Por qué? ¿No te lo dije bajo los efectos de la anestesia? Sí, pero no lo entiendo. ¿Por qué quieres suicidarte? ¿Completaste tu misión? Aunque para ello tuvieses que violar la sanción, Abelard. Yo no lo maté. No pude, lo hizo Chan. Estoy cansado... de todo. La disciplina. Todo lo que me enseñaste al final falló. No puedo olvidar las caras de... aquellos que maté. Estoy avergonzado por todo lo que he hecho. Pertenecemos a una profesión de alto riesgo, Chris. Peligrosa físicamente. Y en ti existe otro tipo de peligro, el espiritual. Pero ese viene dado por la obligación de hacer cosas que normalmente no hacías. Y eso influye. ¿Y por qué lo hacemos? Nosotros no hacemos las reglas, Chris. El enemigo sí, siempre ha sido así. Por otra parte, nosotros entramos en el negocio de la inteligencia muy tarde. Y aunque suene mal, la verdad es que estamos obligados a luchar, siguiendo unas reglas de juego que en su día aceptamos. Es tan sucio. Sí, es una guerra sucia. Mucho más sucia que las de otro tipo. Si se te ordena matar a un hombre en función de tu trabajo, eres un asesino. Si declaramos la guerra y le matas, eres un héroe. Dime, ¿por qué dejaste el monasterio? La orden era muy estricta. Éramos reconocidos por un psiquiatra buscando algún comportamiento neurótico. Dios no necesita fanáticos. Un día me encontraron mirando a una piedra durante horas. Y me aconsejaron que lo dejara. La iglesia no pudo utilizarme. Me había entrenado para servirte y... Después de deambular durante un tiempo, volví a ti. Y fallé. Tuve que renunciar. Pero el... El suicidio no es un pecado mortal. Para mí solo una forma es aceptable. Morir de hambre. La última penitencia. Única forma de purgar todos mis pecados. Por las personas que he matado. Quería morir de hambre en la jungla. Así mis restos sin dentadura no podrían ser identificados. Y libraría de la vergüenza de mi fracaso a las dos únicas personas que me importan. Tú y Saúl. ¿Cómo me encontraste? Estuvimos contigo desde que pusiste los pies en ese avión. Muy bien. Ha sido espectacular. Después de marcharte de Bangkok, supuse que seguirías con tu plan de encontrar a un dentista al que pudieses comprar. Cuando llegaste a Panamá, el equipo de vigilancia hizo el resto. Así he fallado. Hijo... Se necesita mucho valor para tomar esa decisión. Sería sentimental decir que me siento honrado de haberte entrenado. Y demasiado orgulloso para dejar que te destruyas. No quiero oírte decir eso. Saúl está en grave peligro. ¿Saúl? Hace cinco días estuvo trabajando para mí. Las razones eran muy complejas y el trabajo muy sucio. Uno de su propio grupo intentó matarle. Y yo traté de ayudarle. Pero otro equipo estaba esperándole. Se ha escapado. No confía en mí. Cree que le traicioné. ¿Tú? ¿Puedes culparle? Yo era su único contacto. Fuera a donde fuera le estaban esperando. ¿Y cómo lo sabían? Un espía. Insondable en la agencia. De alguna forma se las ha ingeniado para interceptar nuestras comunicaciones. Hizo servir todo lo que yo dije para coger a Saúl. He sabido que había un espía desde los años 50. Pero siempre se las ingenió para eludirme. Ahora creo que puede estar del lado de los israelíes porque Saúl dijo que los asesinos usaban armas del Mossad o si no del mismo estilo. Chris... Necesito tu ayuda para encontrarme. Yo no sé dónde está Saúl. Tal vez lo sepas. Llegó un mensaje para ti que te entregaron en Bangkok. El huevo está en la cesta. Sí, es una señal de peligro de Saúl. Me dice dónde puedo encontrarle. Hay una caja. No, no digas más. Guárdatelo para ti. No quiero que desconfíes de mí. Además, alguien podría estar escuchándonos con algún aparato de control remoto. Chris, aunque todos los agentes estén buscándote, quiero que encuentres a tu hermano. Su vida depende de ti. Le encontraré. Mi avión me espera. ¿A dónde quieres que te lleve? A Houston. Amén. 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 Tengo que pedirle su contraseña. Pétalo de rosa. Diz, que no me engano, se laverá. El último leves de usar a los alfileros de la humanidad. ¿El último? ¡Suscríbete al canal para ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Remus acaba de salir del banco. Remus acaba de salir. 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 Bueno, todavía estoy vivo. Al menos por el momento. Bien. Mucho humo. ¿Temes que alguien nos encuentre? Ya veremos. Saúl, tengo algo que decirte. Tú no eres el único que está en apuros. Estoy acusado de violar la sanción de Abelard en Bangkok. Ellos creen que maté a tres hombres. Me han utilizado, ha sido una trampa. ¿Qué pasa si nos coja de maldita? ¿Recuerda su cara cuando lo descubrió? Sí. Se rió. Y cuando creyó que no le veíamos, lloró. Vamos, no tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Así que crees que me han seguido? Seguro. Tuve cuidado, Saúl. Tuve mucho cuidado. Nadie sabía que te estaba buscando. Excepto Elliot. Mira que llegas a ser testarudo. ¿Cómo podían seguirme si no había más avionetas? Y un avión observador a 40.000 pies por encima tuyo. Magnífica vista. Estoy impresionado. Volvamos. Hablemos. Primero, si alguien de la red Tabelar te hubiese localizado, ya estarías muerto. La orden es de matarte en cuanto te vean, no seguirte. Segundo, nadie sabe lo de la cabaña. Tercero, solo Elliot sabía que venías a buscarme. Ningún espía lo sabía. Solo tú y Elliot. ¿Y qué? Pero, si estoy intuyendo algo que no quisiera que fuera cierto. Estoy esperando. Continúo. ¡Solo, señor! Comparecido. 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 Equipo de asalto de fuerzas especiales. Eliminar cualquier superviviente. Larguémonos de aquí. Después de pasar seis años en un monasterio, ¿qué sentirás al matar? ¿Quieres discutir de filosofía ahora? Hay ocho hombres allá abajo que han prometido matarnos. No sé lo que tú piensas, pero yo no estoy dispuesto a morir hasta que haya obtenido algunas respuestas de Elliot. Puedo contar contigo. Vamos. No importa por qué fallaste. Te previne de que eran los mejores. Sigue tras ellos. Dispones de todas las facilidades. Increíble. Primero no los encontramos. Y cuando los tenemos no podemos pararlos. Y ellos no saben lo que está ocurriendo. El presidente me ha llamado hoy. Lo sé. ¿Quieres saber por qué no se ha solucionado lo de Paradigm? No tienen idea de lo que trataba aquella operación. Es imposible culpar a los israelíes de lo de Paradigm. Con Rómulos todavía vivo para negarlo. Judas Macabeo. Elliot, ¿qué ocurrirá si alguien, el presidente, consigue averiguarlo? Todo. Con Rómulos y Remus muertos, ¿quién se lo va a decir? Yo no. Ni tú. Pero está protegido en caso de que lo descubran. ¿Te refieres a mis archivos privados? Sí, Graham. Estoy cubierto. Algún día, si te portas bien, puede que te deje leer tu expediente. A ver. ¿Qué es lo primero que harán Rómulos y Remus? Seguro que vendrán a por mí. Muy bien. Soltemos a todos los perros de caza. Envía esto a todas las redes, la KGB, la MI6, a todo el mundo. Asunto, violación de la sanción Abel a la Iglesia de la Luna, Bangkok. Violador, Remus, visto por la CIA en Wyoming. Remus ha evadido la ejecución. Ayudado ahora por el agente Saúl Griezmann, apodado Rómulos. La CIA ruega se elimine a los dos agentes en cuanto se les vea. Mensaje de prioridad del Mossad en Jerusalén. El jefe dice que se lo entregue al coronel Birstein. Yo lo llevaré. Ah, personalmente. Coronel, un mensaje de la sala de códigos. Gracias. Puedo. Saúl, qué idiota. Estúpido, perfecto idiota. ¿Qué demonios ha hecho? Saúl Griezmann, no era ese el tipo que tú debemos obedecer, Erika. También somos de la sanción. Tenemos que ir a por él. Comunícalo a todos los agentes con mi aprobación. Si no obedecemos, parecerá que apoyemos los asesinatos de Bangkok. Erika, ¿va en serio lo de esta noche? Ah, lo siento, Ben. Esta semana ya he llenado el cupo de fiestas. Claro, no hay problema. Griezmann ha revuelto un poco las cosas, ¿no? Un poco. Todos tenemos órdenes de eliminarle. Nunca lo cogerán. Es demasiado bueno. ¿Estás temblando? Odio. Pasar frío. Era lo peor que sucedía en el monasterio. Optamos por no calentar nuestras celdas. Tal vez por eso me gustaba Vietnam. Allí nunca hacía frío. ¿Nunca estuviste tentado de entrar en una orden monástica judía? Eso no existe. No podríamos retirarnos del mundo entero. Retiro. El monasterio era tan duro como pasar otros seis años en las fuerzas especiales. Será mejor que nos vayamos. ¿Por qué querrá matarte, Elliot? Eso me pregunto yo. Es el único padre que tengo. Y por alguna razón el bastardo me quiere muerto. ¿Por qué la encerrona del golpe de Paraden para que luego me sacasen los del Mossad de allí? No tiene sentido. No tiene sentido. Ellos creen que violaste la sanción a Abelar y por eso fueron en tu búsqueda. Y sin embargo, cuando Elliot te tuvo, no le importó soltarte para que le condujeses hasta mí. Algo gordo está sucediendo. No es lógico que de repente decida que tiene que matarte. Veamos. El viejo nos tiene aquí helados de frío comiendo judías frías porque piensa más rápido que nosotros. De acuerdo. No podemos enfrentarnos. Iremos a él para pedirle respuestas. Eso es lo que haremos. Un bonito problema, Graham. ¿Lo está llevando bien? ¿Por qué no? Estoy luchando a vida o muerte contra los dos mejores agentes que he conocido. El profesor contra sus alumnos. Parece una tragedia griega, Graham. Me siento tan enérgico como el primer día. Eso fue en el 43. Salté a la Francia ocupada para trabajar con la resistencia contra los nazis. Estaba tan aterrorizado, pero tan enérgico. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Por qué rosas? Es casi una obsesión. ¿Cómo casi? Es una obsesión. He trabajado duro para que lo sea. Mi retiro a la cordura de un mundo loco. Ya sabes. Cultivador de rosas. El sueño de crear una nueva variedad. Algo que no haya existido antes. Las rosas son muy apropiadas para nuestra profesión. La rosa ha sido el símbolo de la discreción desde la mitología griega. En la edad media ponían una rosa encima de la mesa en las reuniones de los consejos. Una reunión secreta bajo la rosa. Recordando a todos que habían jurado secreto. El espionaje ha utilizado la rosa como emblema. Una hermandad secreta que hurta secretos. ¿Te estoy aburriendo? No, señor. Debido a lo de Rómulos y Remus he aumentado la seguridad aquí en la mansión. Oh, bien. Yo también he tomado precauciones. ¿Quieres apretar ese timbre? Oh, sí. Sí, Elliot. Estos son Castor y Pollux. Ellos son ahora los responsables de mi seguridad. Mantén las manos en la mesa, querida. Ahora coge los tenedores y los cuchillos y apártalos de ti. Despacio. Hazlo, Erika. Debes de estar loco. Todo el mundo va atrás de ti. Sí. Es excitante, ¿verdad? ¿Por qué has vuelto, Saúl? Tu pelo ha crecido. Me gusta. Apuesto a que te lo dejaste crecer porque sabías que volvería. ¿Volverías? Desapareces de mi vida y ahora te presentas aquí y esperas... ¿Por qué está el moza detrás de mí, coronel? ¿Por qué? Porque Cris violó la sanción a velar y tú le estás ayudando. La CIA ha dado la orden de eliminarte a ti también. A todas las redes. Nos incluye a nosotros. Andaban detrás de mí antes de eso. Ni hablar. Aún eres buena. Puedes mirarme a los ojos y engañarme como un abogado. ¡Idiota! Si el Mossad te buscase, lo sabría. Yo llevé la operación de la costa este. ¿De dónde has sacado esa idea? Entonces, ¿por qué intentaron eliminarme después de lo de Paradín? ¿Paradín? ¿Fuiste tú quien lo hizo? Pero el presidente nos culpa a nosotros. No podemos hablar aquí. ¿Dónde? En mi casa. Está cerca. Mi acompañante volverá. De momento, no. ¿Cris? Se cargará cualquiera que se acerque a nosotros o que te proteja. ¿Por qué tendría que protegerme? Soy una agregada cultural. ¿Crees que la cultura necesita protección? ¿Qué significa esto? Ha sido un adiós. En caso de que alguien esté esperándome, tú morirás primero. ¡Eso es un adiós. Gracias. ¿Satisfecho? Bien, Saúl. ¿Por qué crees que fue el Mossad quien intentó eliminarte después de lo de Pardin? Porque la técnica de lucha era del Mossad. Y utilizan varetas con munición especial. Y silenciadores caseros. Como los que tú me enseñaste en Israel. Es imposible. Ningún agente del Mossad te espiaría sin mi aprobación. ¿Y si algunos de tus agentes del Mossad estuviesen trabajando para Elliot como dobles agentes? Entonces, ¿por qué Elliot los enviaría a por ti? Porque Elliot te está intentando matarme. Lo sé, parece una locura. Pero algo está ocurriendo que me hace prescindible. Y no sé lo que es. Por eso he venido a verte. Eres tan paranoico como una rata de laboratorio. Elliot ha sido como un padre para ti. ¿Chris se lo ha creído? Chris, ¿qué estoy diciendo? Está tan loco que violó la sanción a Belar. No lo hizo. Elliot lo utilizó para encontrarme y después envió sus fuerzas especiales de asalto para matarnos a los dos. Créeme, Erika. Es cierto. Créeme, Erika. No, Dios mío. Zimbario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Saúl! ¡No! ¿Por poco te doy? Sí, me ha pasado cerca. Casi me ha rozado el pelo. ¿Querías que dejase que te matara? Vamos. Le he dado al tipo de la escalera. Seguro que está muerto. Adelante. 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 Tendremos que deshacernos de este coche. Está registrado a nombre de la embajada. Esta es mi defensa. Pagado en metálico y no a nombre de la embajada. Es una buena idea. ¿Cómo es que el Mossad ha intentado matarlos? ¿El Mossad? ¿Por qué crees que eran del Mossad? Porque usaban tácticas del Mossad y munición ucis, Erika. ¿Y qué? Tu servicio secreto usa ucis para proteger al presidente. Si hubiese sido un golpe del Mossad, yo lo sabría. Tal vez no te lo cuentan todo, coronel. ¿No te he dicho que eres un paranoico? La paranoia es lo que me mantiene vivo. Tú podrías usarla un poco para abrir los ojos. ¿Por qué no abres los tuyos, Saúl? Tenéis a todas las redes del mundo detrás vuestro, incluyendo la CIA. Nos disparan y pensáis, ¿es el Mossad? Sigue siendo un agente, Saúl. Tu don no es analizar la inteligencia. Eso suena que estáis enamorados. Bien, coronel. Ahora, ¿qué hacemos? Conozco un lugar donde podemos ir. Es de un amigo mío. Nadie en la embajada sabe nada sobre él. ¿Quién es ese amigo? Tiene 65 años. Es un superviviente de Dashao. Yo serví en Israel con su hijo. Estábamos muy unidos. Tú ya te habías ido, Saúl. ¿Cómo sabes que este coche no ha sido manipulado? Porque no ha explotado como el otro. El que fueran con esa mujer israelí era inevitable, dada su pasada asociación con ella y el aparente intento del Mossad de acabar con su vida. Nos anticipamos, pero fallamos. Dios sabe que escoger a Saúl fue una decisión muy difícil. Francamente, nunca he entendido por qué escogió a Saúl. Para despacharlo. Ya no servía. No lo necesitábamos. Le engañé con lo del golpe Paradigm, asegurándome de que sus dos últimas misiones habían fallado. La fundación Paradigm debía desaparecer y el presidente tenía que creer que habían sido israelíes. El agente doble era la perfecta solución. Él realiza la operación y luego muere. Con lo que no conté fue con la habilidad de Saúl para escapar. Resultó un alumno aventajado. Alerta a todas las redes, excepto a los israelíes, es de que a Rómulus y Remus, violadores de la sanción Abelard, se les ha unido un agente femenino del Mossad. Requiere total vigilancia y eliminar a dichos individuos en cuanto se les vea. Cielo santo, si no encontramos a Rómulus, todo se derrumbará. No era del Mossad el tipo de mi apartamento. ¿Por qué no? Porque... aunque operasen sin mi conocimiento y te buscaran a ti, me hubiesen sacado viva a mí primero. El jefe del Mossad no sacrificaría a uno de los nuestros para servir a una fuerza extranjera. Nadie es tan bueno ni tan amigo. Pero esa técnica de lucha es enseñada por el Mossad y aparte de ello, somos los únicos en recibir ese entrenamiento. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Quieres decir que Elliot puede matarte, pero no mentirte? ¿No lo veis? Los hombres que habéis descrito como agentes del Mossad también encajan en las mismas descripciones vuestras. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Unos cuantos besos y se olvida el pasado. ¿Crees que soy tan fácil, Saúl? Unos cuantos besos y se olvida el pasado. Unos cuantos besos y se olvida el pasado. ¿Qué pasa por hacer en nuestra luna de miel? No lo sé. Si la vida me sonríe, probablemente me matará. Sobrevivirás. Seguramente dentro de veinte años ya te habrás cansado de mí. Lo duro. ¿Eh? ¿Eh? No. Sí. Erika Barur, Aníbal Dirk He de presentarme ¿Tienes instrucción ahora? Volveré en cuanto pueda Oh, no No me hagas esperar mucho tiempo Mi amor puede que no dure Sabes que mi amor puede que no dure Sabes que mi amor puede que no dure La guerra de octubre Poético título La ejecución táctica israelí fue espléndida ¿Su guerra interrumpió vuestro romance? No es un capricho, Elliot Quiero casarme con ella Imposible ¿Por qué imposible? Muchos agentes están casados No de tu nivel Para gente como nosotros Las relaciones están siempre empañadas Por la posibilidad de una traición ¿Me estás diciendo que no hay agentes de mi nivel Que estén casados? Estoy diciendo que no hay agentes de tu nivel Excepto Cris Los dos sois únicos Una esposa podría ser un constante blanco de coacción Para forzarte a un acto de traición Las mujeres son encantadoras, maravillosas Y la mejor descarga sexual que se ha inventado Pero para nosotros, nada más Saúl Tú eres como la espada de un samurái Martilleada y afilada durante años Para atravesar los huesos con su acero No la usarás para cortar pan No la usarás para cortar pan No la usarás para cortar pan ¿En qué piensas? En muchas cosas ¿Cómo qué? En los huesos Y en el acero ¿Huesos y acero? A Helion nunca le gustó lo nuestro Dijo que podrías comprometerme No puedo Quizá tenías razón Quizá tenías razón Sí ¡Gracias! ¿Sí? Estrella azul. Sara. Antiescucha activados. Tengo razones para creer que Rómulos y Remos están siendo engañados por Elliot. Intenta implicarlos en el asunto de Paradin. Dame unos días libres. ¿Correo diplomático? Usa Ruta 11. ¿De acuerdo? ¿La compra mamá está lista? Ellos saben que estamos vigilando y nosotros sabemos... ¿Te importa? Cuando los veamos, los eliminaremos. No importa donde estén. Bueno, yo evitaría hacerlo cerca de un policía. Las prisiones son horribles aquí. Ese es nuestro. Ya van 18 personas hasta ahora llevando un maletín. Vladimir, va muy elegante para hacer correo diplomático, ¿no crees? ¡Gracias! La propuesta de la Venezuela es todo eso… Sería muchoız. Rah, tomáeted por tres milagróncha pero también lo reconoció. el contacto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Venga, señor! ¡Gracias! 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 Pasaportes, tarjetas de identificación, carnes de conducir, tarjetas de crédito... 50.000 dólares ¿Qué es eso? Papel de impresora Elliot dijo que erais los únicos que había enviado a Israel He hecho una comprobación en las computadoras del Mossad Hay una lista de todos los agentes que Elliot envió para entrenamiento especial del Mossad 18 hombres 18 No me lo creo Mira, todos fueron enviados después de nosotros Fueron enviados en parejas Dos sargentos Dos temientes, dos capitanes Cada pareja es de la misma ciudad Tal vez hay un común denominador conectando las ciudades Filadelfia, Akron, Omaha, Shagab ¿Os suena? Chris, mira esto Escuela para muchachos Franklin de Filadelfia Escuela para muchachos Omaha Academia para muchachos Akron, Union City, Shagab Instituto Academias militares Porcelinatos Esos tipos son todos huérfanos Como nosotros Elliot buscaba parejas de niños en instituciones Los animaba a que se hicieran hermanos de sangre Y jugaba a ser padre adoptivo de todos ellos Somos parte de ese maldito programa Elliot nos ha engañado siempre Nos ha utilizado ¿Cuándo la visteis por primera vez? Lo vimos hablando con el coronel Nesbitt Parecían ser buenos amigos Supongo que nos había estado vigilando durante días Probablemente buscaba dos niños que ya estuviesen unidos Empezó a visitarnos una vez a la semana Y nos daba esas malditas barras de caramelo No puedes imaginarte lo que era tener a alguien como él como padre Cuando los demás niños no tenían a nadie Éramos aprendices de dos maestros de artes marciales Sensei Shi y Sensei Kim Nos enseñaron disciplina Y el código bushido de los samuráis La promesa que el guerrero toma para obedecer a su shogun de por vida Cinco veces al día teníamos que repetir la frase El samurái sin su shogun es un vagabundo Elliot es nuestro shogun Estudiábamos con ellos cuatro horas al día Seis días a la semana ¿Y no podíais hacer lo que hacían otros muchachos? ¿Y las chicas? Nada de chicas El recreo era películas en la escuela Incluso cuando Elliot nos llevaba al cine eran películas de guerra o de espías Pero nada de chicas En la instrucción las chicas eran sólo para descarga sexual Ah, estupendo ¿Cómo llegasteis a la CIA? Después de acabar la instrucción como oficial en Langley Entramos en la unidad de operaciones especiales de Elliot Se nos mantenía apartados de los principales agentes Supongo que es lo mismo que les ocurrió a esos otros tipos El pequeño ejército de Elliot ¿Sabe la CIA lo que está haciendo? Probablemente sólo lo que él quiere que sepan Nadie es tan poderoso Erika, Elliot ha estado en la CIA más tiempo que nadie Tiene gente y sistemas enteros que trabajan sólo para él Incluso el director le deja actuar a solas No me importa lo poderoso que sea Elliot Alguien más tiene que saber lo que está haciendo No puede ocultar información a todo el mundo Elliot dijo una vez Para descubrir realmente a un hombre Habla con sus enemigos Chris ¿Quién odia a Elliot con todas sus fuerzas? ¿Qué diablos estáis agitando aquí? ¿Qué diablos estáis agitando aquí? Todo en orden Mira chico, 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 chico Tengo que tomar algo Es vermú Mezcla de dulce y seco Eso no ayudará Es suficiente para calmarte y sin embargo mantenerte sobrio Te necesitamos sobrio, Hardy ¿Dónde se os ocurrió esta tortura? ¿En Camboya? Siento ser tan malvado Elliot ha ido por delante todo el tiempo Elliot ¿Creéis que le ayudaría? Después de 28 años me despidió Desertaría el tíbet antes ¿Y por qué está detrás vuestro? Es lo que intentamos averiguar Necesitamos a Elliot Dinos cualquier cosa que sepas sobre él ¿Y luego qué? Está acabado No puede perjudicarte Brindo por eso Se acerca un yate Todo en orden Desde un principio Elliot y yo fuimos rivales Elliot se convirtió en jefe de la contrainteligencia Y yo era jefe de sección de inteligencia positiva Yo era un muchacho irlandés en Boston Compitiendo contra Elliot El huérfano de buena cuna de Virginia ¿Elliot es huérfano? ¿No lo sabíais? Yo creí que por eso os tenía tanto cariño Los padres de Elliot murieron cuando él tenía 5 años Y fue criado por un amigo rico de su padre Tex Austin Uno de los fundadores de la sanción Abelard Era de la OSI y de la CIA Él hizo entrar a Elliot Un verdadero asunto de familia Así que desde un principio competimos Y yo jugué demasiado fuerte Empecé a descubrir algunas cosas perjudiciales sobre él Por eso me dejó colgado ¿Qué quiere decir cosas perjudiciales sobre él? Descubrí por qué siempre jugaba con ventaja ¿Por qué? Guardaba los expedientes que podían ser una amenaza Para utilizarlos Presidentes, miembros del gabinete, jefes de agencia Los tenía todos Sexo, drogas, evasiones de impuestos Si necesitaba algo o se sentía amenazado Les enseñaba su expediente Y problema resuelto ¿Por qué lo investigabas tú? Desde los años 50 Cuando algo salía mal en una operación Elliot denunciaba que había un espía en la agencia Especialmente en los fracasos Como en la Bahía de Cochinos Todos buscábamos al espía Y así nadie hacía su trabajo Era una buena forma de paralizar operaciones ¿Qué es lo que un espía de verdad haría? ¿Crees que Elliot es un espía? Bueno, no exactamente Intenta parecerlo Tex Houghton metió a su hijastro Elliot en la CIA Lord Landis metió a su hijo en la MI6 Ambos padres eran fundadores de la sanción Abelard El hijo de Landis, el equivalente británico a Elliot en la MI6 Tenía muy buenas relaciones con los soviéticos Así que Elliot podría ser el espía Y Landis el correo ¿Tienes alguna prueba? Si la tuviese estaría muerto Pero a pesar de lo que Elliot esté tramando Seguro que está vinculado con Landis ¿Queríais algo sucio de Elliot? Lo que acabo de deciros Fue suficiente para echarme Con que Landis Con que Landis Perdone, ¿sabe dónde se puede comer un buen rosbiz en Londres? El buey es bueno, el salmón Correcto Bienvenida a Londres Tenemos el equipo especial que ordenó Y también un lugar muy aislado Vamos Nos están siguiendo Es mi equipo de seguridad Buena casa Cuidado, cuidado, cuidado Hola Hardy No sabía que tu dieta incluyese sólidos Sé que has tenido dos visitantes ¿A dónde han ido? No sé de qué me hablas Solo un vigilante en la puerta No vas a creerlo Ser Percival Landis Cultiva esas malditas rosas Como Elliot ¿Y qué pasa adentro? Está hablando con alguien Podría ser un guardaespaldas Se va Se dirige hacia la casa ¿No debería haber más vigilantes? Tal vez Elliot se adelantó Y previno a Landis Estemos alerta Esto es Inglaterra Probablemente no haya más que un vigilante por la noche No es más que un director Te preguntarás por qué se me ha ocurrido venir a ti Porque Saúl y Chris fueron enseñados a pensar como sus enemigos Naturalmente se pondrían en contacto con el enemigo de su enemigo Para intentar sacar información Solo tuve que echarle un vistazo a la lista de mis adversarios Y decidir con quién contactar Te debe de haber costado mucho Tú estabas casi al final de la lista Fue una idea tardía Asombroso ¿Quién suponías que tenía que visitarme? Saúl y Chris Oh ¿Qué hay de nuevo con Saúl y Chris? Buena respuesta, Hardy ¿Siempre respondes a una pregunta con otra? Chris violó la sanción Abelard ¿Ah, sí? Como necesitan ayuda Lo primero que hacen es ir a buscar a un borracho Fantástico Yo sería muy útil contra los rusos Torpe, Hardy Muy torpe Nunca des información a un interrogador No importa lo irrelevante que sea Has mencionado a los rusos Tú no podrías saber que los rusos reivindicaron la sanción Abelard A menos que Saúl o Chris te lo hayan dicho He perdido la práctica Si quieres torturarme, tortúrame Pero no me des un sermón Es muy cruel Quiero saber qué es lo que les has dicho Y a dónde han ido De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo No necesitas eso, amigo Hablemos Tenemos que utilizarlo igualmente Tú sabrás lo que tienes que hacer Bueno, qué importa Mira Saúl y Chris vinieron a verme Estuvimos hablando Les dije algunas cosas sobre ti ¿Sé dónde están? ¿Hacemos un trato? No Pero después de que hablemos Te prometo una muerte lo más placentera posible Te ahogaremos en alcohol Eres un cerdo Buenas noches, señor Landish Creo que usted me lleva ventaja Bien Ya era hora de que le llevase ventaja a alguien Si llama a su guardaespaldas, lo mataré ¿Qué es lo que quiere? Respuestas Y solo vamos a preguntar una vez ¿Vamos? Vamos Soy yo Y mi descontrolado amigo Yo soy el amable de los dos Excluyo decirle lo que hará él Deje eso Es una pequeña princesa amarilla ¿Poco corriente? ¿Qué le dije? ¡Estúpido! Me costó años crear esa rosa ¡Oh, ñam, ñam! ¡Oh, qué exquisita lágrima! ¡Oh, y mira esta deliciosa afrodita! El chico sabe de rosas Tuvo un buen profesor ¡Por favor, la lágrima no! ¿Qué quieren saber? Elliot Elliot ¿Qué pasa con él? Es un espía Y usted es su correo ¡Eso es absurdo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya basta! Elliot Yo entregué mensajes, sí Hace varios años Entre Elliot y la KGB Pero eso no significa que Elliot sea un espía ¿Qué decían los mensajes? Nunca los leí Elliot me dijo que uno de los mensajes Contenía información sobre un espía de la KGB en la CIA ¡Oh, Dios mío! Puede preguntarle al correo de la KGB ¡Está en París! ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que hace? ¡No me haga perder más tiempo! Es Víctor Kochobi, el concertista de violín No desertó de Rusia hace unos años ¡Oh, su deserción fue una farsa! Ha sido de la KGB desde un principio Pero el resto del mundo se lo creyó Kochobi era la persona idónea No es suficiente, continúe Kochobi me pasaba los mensajes para Elliot ¿Podría ir usted a París y persuadirle para que se lo confirme? De acuerdo, usted vendrá con nosotros ¿Qué? Saltaremos la verja ¿Con mi artritis? Mis débiles huesos se romperán como las cerillas Me temo que mi pobre condición física me conduce a una parálisis ¿En serio? Elliot dice que una parálisis es simplemente una pausa entre ideas Él sabe muchos dichos Tendremos que ser creativos Un, dos, tres, zapato Un, dos, tres, zapato He ganado Dos de tres Tú te quedas con Landish y yo voy a París con Erika Hagamos un 4 de 7 Oh, no, de ninguna manera Dijimos que el perdedor cuidaría a Landish Es el trabajo más duro Puedes morir de aburrimiento Escucha, Erika y yo llegaremos a París sobre el mediodía Un contacto del Mossad deberá haber localizado a Kochobi Con un poco de suerte lo veremos esta noche Averiguaremos lo que sabe y qué tiene que ver con Elliot ¿Y qué pasará después de Elliot? No lo sé Pero me alegro de que estés pensando en el futuro Saúl no podía vivir con mi conciencia y todavía servir a Elliot Lo siento si te he fallado Tú nunca me has fallado Y con respecto a Elliot Puede que haya manipulado nuestras vidas Pero nunca podrá separarnos Bueno, tal vez después de Elliot los otros fantasmas se habrán ido también Eso si no te sale mal lo de París Eso es lo que intento La comida es estupenda Y las mujeres aún más Sus amigos han sido de gran ayuda La fiesta es esta noche Bueno, llámame luego Y ten cuidado No te preocupes por mí No te preocupes por mí Debe ser eliminado Asegúrate de que lo maten Eliminarlo Eliminar sujeto Repito Eliminar sujeto Decille a la sección técnica Que ha hecho un buen trabajo No tenía ninguna confianza De que sus aparatos caseros funcionasen ¡Es mío! ¡Suscríbete! 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 Asegúrate de que está muerto. He visto personalmente el cadáver. Manifestaremos que fue eliminado por violar la sanción a Avelar. Tus bárbaros han destruido la princesa amarilla y una lágrima de incalculable valor. La afrodita ruborosa era la única de su especie. Años de trabajo. Él las hubiese destruido todas. ¿Y el cadáver? Ha sido arrojado al mar y hundido con pesos. Elliot, debes informar a la KGB de que Rómulus y la mujer israelí han ido a buscar a Kochobi a París. Sí. Sí, ya lo haré. ¿Te noto extraño, Elliot? No, no es nada. Ya te informaré cuando me entere. Así que por fin sucedió. Después de todos estos años, no creí que me afectaría así. ¿Todavía quiere a Rómulus muerto? Sí. No importa cómo me sienta yo personalmente. Rómulus debe morir o todo se arruinará. Es irónico. Saúl y Cris fueron los primeros. Han sobrevivido a todos los demás, excepto a Castro y a Pollux. Un refrán chino dice, la mayor maldición de los dioses es sobrevivir a sus propios hijos. Sonríe como si hubieras aceptado una invitación. Ven conmigo hacia la esquina y sube al coche. Sonríe como si hubieras nacido. Medina hija que se apreza la Sal, vamos. Sal, vamos. Ahora es el mejor momento para empezar. Oh, permíteme que me presenten. No es necesario. Coronel Boris Orlick. Región París, jefe KGB. Probablemente el mejor teórico de inteligencia de Europa. Cualquiera que no le conociera le enviaría a la habitación del correo. Me siento halagado. Falsa modestia. ¿Érica? Al final del pasillo, y reponiéndose más rápido que tú. Ellas suelen hacerlo con esta droga. Tiene que ver con los estrógenos. Te encuentras en un sanatorio privado a dos horas de París. Está dirigido por la KGB y es completamente legal, como decís vosotros. Para la KGB es algo embarazoso porque anualmente reporta unas ganancias de proporciones capitalistas. Bien, coronel. Me ha quitado las esposas, me ha ofrecido café e indicado dónde me encuentro. No es una rutina corriente para un interrogatorio de la KGB, ¿verdad? Me temo que las drogas han cambiado radicalmente la técnica, Rómulus. Además, esto no es un interrogatorio. ¿Pues qué es? Eso depende. ¿Lo discutimos como dos profesionales? Después de todo, podría haberte matado fácilmente. Corazón. ¿Quieres conocer cómo supimos que ibas detrás de Kochobi? Son adivinos. Elliot. Él me llamó. Naturalmente, Elliot es un espía. ¿Elliot un espía? Ojalá lo fuese. Elliot es uno de los pocos genios que la inteligencia ha producido. Si excusas el juego de palabras. Autor del programa que os desarrolló a ti y a Remus. ¿Usted sabe lo de los huérfanos? Oh, mi querido amigo. El sistema es tan brillante que ha sido adoptado por otros. Se le ha puesto su nombre. Elliot, la matriz paternal. ¿Qué otros? Creí que ya lo sabías y que por esa razón había secuestrado a Landish. No. Queríamos coger a Elliot antes de que él nos matase. Landish era la clave. Demos un paseo. Buenas tardes. Buenas tardes. Escucha esto. Yo quiero a Elliot muerto tanto como tú. Creí que la KGB lo quería vivo. La KGB no sabe más que la CIA de lo que está ocurriendo. Sé que existe una conspiración dentro de Abelard. He tardado años en descubrirlo. En la conspiración están implicados cinco miembros de la sanción Abelard dirigidos por Elliot de la CIA, Landish de la MI6 y mi jefe superior, Kovschuk, que es el equivalente de Elliot en la KGB. Los otros son Beck de la Alemania Oeste y De Gilles de Francia. ¿Cuál es la conspiración? Todos esos hombres han llevado su lealtad primero a Abelard y después a su país. ¿Por qué? Poder y control. Después de la Segunda Guerra Mundial decidieron que debían ser ellos los que debían mantener el equilibrio del poder. Serían el guardián de su gobierno, intercambiarían información y sabotearían las operaciones de su gobierno si fuera necesario. Y lo hicieron. Ejemplos, tu propio incidente U2 en la Bahía de Cochinos, la crisis de Gran Bretaña en Suez, nuestra invasión de Hungría y el Muro de Berlín. Los Estados Unidos fueron advertidos de nuestras dos operaciones muchos días antes. Esas fueron las importantes, hubo centenares. Pero, ¿cómo pudieron cinco conspiradores hacer todo eso? Con un pequeño grupo de agentes especiales, que pueden ser relevados de sus misiones de rutina y hacer cualquier cosa que se les diga. Solo responden a su jefe y nunca, nunca hacen preguntas. Los huérfanos. Entrenados en el sistema Elliot, matriz paternal desde la infancia, para obedecer a sus padres sin ninguna duda. Dios. ¿Cómo destruir la Fundación Paradigm? Sí. El Plan Paradigm podía perturbar el equilibrio de poder del Oriente Medio, así que Elliot lo destruyó. Pero, ¿por qué matarme después? Yo todavía era leal a Elliot. Tú podrías haber revelado que Elliot dio la orden, lo que hubiese descubierto la conspiración. Contigo muerto, se podía culpar a Israel. Eras prescindible. Los huérfanos lo son. Tienen que serlo para que el sistema funcione. ¿Y usted qué quiere? Quiero que mueran los conspiradores y destruir la conspiración. ¿Por qué? Muy sencillo. Esos hombres traicionan a sus propios países haciéndose los dioses. ¿Y quiere que yo los mate? A los cinco. Y al mismo tiempo protegerle a usted. Exacto. Tú ya eres un hombre marcado y a mí no puedes culparme. Recuerda que mi superior es uno de los conspiradores. No. Mi lucha es contra Elliot, punto. Te equivocas. Landish le dijo a Elliot que venías a París por Kochobi. Chris está muerto. Landish lo hizo matar. Miente. Ni siquiera sabe dónde está. En Inglaterra, cerca de un faro en Cornwall. Eso es imposible. Uno de los equipos especiales de asalto de Landish. Huérfanos moldeados en la matriz Elliot. No. Tengo a un hombre en la MI6, cerca de Landish. No. No. Landish insistió en ver el cadáver de Chris. El cuerpo quedó casi partido en dos. Fue acribillado. No. 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 Lo mataré. Ese bastardo robó nuestras vidas. ¿Por Chris que le mataré? Juro que me mataré. No he llorado desde que tenía cinco años. Eso hace que estas lágrimas sean muy valiosas. Acordamos quince minutos. ¿Qué decides? Trato hecho. Matarás a los cinco. A Landish primero. A Elliot el último. A medida que localice a los demás te iré informando. Estás a punto de llevar a cabo una gran fuga. Uno de los hombres en quien más confío vigila la entrada sur al final del pasillo. Estará deliberadamente distraído. No le mates. ¿Y qué pasa con Erika? Naturalmente ella se queda, por seguridad. Que uno se escapase sería fenomenal. Pero los dos serían milagroso. El Kremlin no cree en milagros. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Cuando los conspiradores hayan muerto, ella quedará libre. Tienes la palabra de un profesional. Esta carretera conduce a París. Hay un Citroën azul aparcado a diez kilómetros al sur. No mates a ninguno de mis hombres. Saúl. ¿Es todo lo que han dicho? Llámame si averiguas algo más. Era un mensaje personal para usted enviado por Kovchuk desde Moscú. Parecía estar furioso. Sí. Rómulus ha escapado. ¿Qué ha escapado, Saúl? ¿A cuántos ha matado? A ninguno. ¿La mujer murió? No, en estos momentos la están interrogando. ¿Una máquina de matar como Saúl se escapa y no muere nadie? No. Esto va mal. Algo falla. Al parecer querían interrogar primero a Saúl. Mentira. Alguien lo dejó marchar. ¿Pero por qué? Obviamente, para cogerme a mí. Igual que Saúl, alguien de la KGB pudo averiguarlo todo. ¿Cómo no lo habrá visto ese imbécil de Kovchuk? Tal vez la KGB haya captado a Saúl. Imposible. Ninguno de los huérfanos aceptaría eso. Lo único que podrían ofrecerle es dejarle libre para que me cogiera. Conociendo a Saúl eso es fácil. La mujer es probablemente un rehén. En estos momentos, Saúl ya habrá averiguado que Landish mató a Cris. Ahora irá a por Landish y a por mí. La pregunta es, ¿por quién primero? Landish, para hacerme sudar. Le tendremos una trampa a través de Landish mientras preparamos el terreno defensivo por si viene a por mí. Ponme con Landish. Veremos cómo se las arregla con la MI6. Patatas fritas. ¿Por qué diablos tenemos que encontrarnos cara a cara? ¿Diablos? ¿Dónde aprendió inglés? ¿En las películas? En Cambridge. ¿Diablos? Bueno, ¿qué es lo que quieres? Cambiar el orden de los asesinatos. Quiere que mate primero a Landish, luego a Beck, Dejil, Kofchuk y finalmente a Elliot. Quiero a Elliot inmediatamente, después de que mate a Landish. ¿Por qué? Por si acaso, si algo me ocurre siguiendo ese orden, Elliot podría quedar sin castigo. Y si matas a Elliot, te olvidas del resto. No puedo porque usted aún tendrá a Erika y este trato no tiene sentido si no mato a Elliot. No, matarás a Landish, después a los otros y Elliot será el último, el último. Escúcheme, escúcheme, muy detenidamente. Mataré a Elliot inmediatamente después de Landish, no importa lo que me cueste encontrarlo. Pero, si mientras tanto algo le ocurre a Erika, vendré por usted y juro por Dios que lo mataré. Me siento muy a gusto en Rusia. Ahora, esta es su elección. Deme la situación de Elliot y confíe en mí o considéreme su peor enemigo. Estás completamente loco. Y además piensas como un ruso. Solo cuando estoy frente a uno. El refugio secreto de Abelar que hay en Nueva Zelanda ha dado la bienvenida a un huésped americano distinguido. Gracias. Por cierto, voy a matar a Landish hoy. ¿Hoy? No puedes estar preparado. ¡Gracias! 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 ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 Es Graham, desde Washington. Averigua qué es lo que quiere. No se le puede molestar. Landish ha muerto ¿Cómo? Una explosión en su invernadero Formidable Landish y sus rosas Cielo santo, ese Rómulus tiene estilo Preparaos No preguntes, no hay tiempo Kofchuk ha llegado de Moscú Tienes un sedán en la puerta Si ves a Rómulus, dile Que estamos en paz Prepare a la chica para la ejecución Camarada Kofchuk, no tenía idea de que fuera a venir Dejaste escapar al americano Los dos sabemos por qué ¿Quién le ha dicho tal...? Negarlo hace que sea mayor el insulto Tu plan era que Rómulus nos matase a mí A Elliot y a los demás Quiero saber dónde está el americano Pero señor, no sé de qué No sé de qué ¡¡Gol Polux, dame la situación de los francotiradores. ¿Quieres? Informe de posición. A la espera de matar a alguien, jefe. Número 2, negativo. Número 3, negativo. Número 4, negativo. ¿Sabes, Elliot? Es posible que Rómulus no sepa dónde estás. Han pasado seis semanas. Lo sabe. Perdona, Elliot. Debo hablar contigo. Dime, Félix, si Rómulus atraviesa la valla, tiene derecho de asilo. Y si los francotiradores lo matan, habrán violado la sanción. Y tú serás eliminado por el equipo de seguridad de Abelard. ¿Normas de la casa? Lo entiendo. Y gracias por tu interés. Ah, y por cierto, mis cumplidos al chef. La ternera de anoche estuvo superior. Jax, enseñaba cocina en el cordón blé de París. Advierte a los hombres. Rómulus no debe cruzar la valla. No, Lara. Mis hombres son de lo mejor. Alerta, unidades. Hablad conmigo. No os despistéis. Rómulus es muy bueno. Número 3. Yo apuesto 500 pavos por su ojo izquierdo. Cambio y corto. Aquí número 4. Acepto la apuesta. ¡Acepto la apuesta! El blanco está en el camino. Rómulus. Estoy a salvo. Esta no es tu casa normal de seguridad, Sam. Este es el retiro Abelard. Es muy caro. Certificados de oro y unos 200.000 dólares. Esto servirá para seis meses. No estaré tanto tiempo. Eso nos conduce a la regla más importante. La sanción. Sé que has venido aquí para matar a Elliot o él a ti. Si alguno de los dos violáis la sanción asesinando dentro de este retiro, seréis eliminados instantáneamente. Aquí estamos rodeados de 100 acres de seguridad del Estado. Se puede montar a caballo, pescar, nadar, esquiar, hacer todo lo que uno quiera. Todo es seguridad dentro de nuestro retiro. Hay patrullas constantemente. Y son personas escogidas de todos los servicios de inteligencia. Estoy impresionado. Y más lo estarás si les haces enfadar. La clientela está compuesta de refugiados de operaciones de inteligencia de todas partes. Hay más historia entre las paredes de esta habitación que en cualquier otro lugar del mundo. Mira, ¿ves aquel tipo de allí con barba? Es egipcio. Muy importante en la contrainteligencia de Sadat. Vino aquí cuando Sadat fue asesinado. Su pareja en ajedrez. Era un asesino a sueldo contra la OLP. Pero aquí no hay políticos. Aquí todo lo que quieren lo pueden conseguir. Drogas, sexo, comida... Aquí no hay secretos. ¿Por qué no lo matamos? Si le matas aquí, violarás la sanción. Te buscarán y a mí me eliminarán por haber dado la orden. Mi plan era atraerlo hasta aquí y matarlo antes de que entrase. Estamos en un punto muerto. Puedo sugerirte la mesa de la esquina. Ese está bien. Puedo sugerirte la mesa de la vida. Muchas gracias. Puedo sugerirte la mesa. Puedo sugerirte la mesa. Gracias. ¿Es por algo que he dicho? Lo que hiciste anoche estuvo muy mal. La pesca es el único amor con el que se puede contar, ¿recuerdas? Os enseñé a ti y a Cris todo lo que sé sobre ello. Sí, lo recuerdo. Así que has conseguido entrar. Enhorabuena. Ahora lo único que podemos hacer es odiarnos a muerte. Cris y yo queríamos encontrarte para saber por qué nos habías traicionado. Él ya no puede hacerlo. Tú no puedes llegar a entender la agonía de ese tipo de decisión. Sacrificar a alguien que quieres por una causa mayor. Dime una cosa. ¿Qué causa es tan grande que justifique el coger a 18 niños huérfanos para convertirlos en una especie de robots asesinos? ¿Lo descubriste? Oh, sí. No en vano he tenido a un fanático como profesor. Tampoco has sido el primero. Fui yo. Tex Austin fue mi padre adoptivo. Sí, eso también lo sé. Pero sigamos con esa gran idea por la que todos tenemos que ser sacrificados. La conspiración a velar. ¿Conspiración? Es ridículo. Es un intento de evitar que los políticos incompetentes nos destruyan a todos. Saúl, ¿tienes idea de lo estúpidos y tontos que pueden llegar a ser los políticos? No quiero tus teorías políticas, Helio. Tan solo dame razones. Esta es la fría realidad, Saúl. La realidad de las estúpidas decisiones tomadas por políticos que cuestan miles de vidas y billones de dólares. ¿Quieres decir que estamos siendo sacrificados porque no confías en los hombres legalmente electos? Sí. He visto como grandes potencias arruinan a gobiernos extranjeros en nombre de la seguridad nacional. La verdadera razón es el choque entre los grandes negocios y el socialismo. Francamente, esta conspiración, como tú la llamas, mantiene a los políticos en jaque. Así ningún país se hace demasiado grande o demasiado próspero. Sé que he hecho lo correcto, Saúl. Cuando me hiciste volar, Paradín, me hiciste matar a cinco hombres de negocios. Ellos no eran soldados, no eran asesinos, solo eran hombres de negocios corrientes. Toda aquella matanza, solo porque creías que podrías mantener el estatus en el Oriente Medio. ¿Entonces por qué lo preparaste de forma que pareciese que había sido Israel? Se hubiera ido pregonando que era la obra de un fanático. Israel hubiera sido esculpada. La gente tiene muy poca memoria. ¿Y yo era el cabeza de Turco? No, un soldado sacrificado por una gran causa. ¿Quién diablos te crees que eres, Elliot? Dios, con tu ejército de robots asesinos. Cuando pienso en todo lo que hemos hecho para ganar tu respeto, tu amor, y tú mientras estabas traicionándonos. ¿Quién te dio el derecho a dirigir el mundo? ¡Púdrete en el infierno! Baje la pistola, ahora mismo. No pienso tolerar la violación de la sanción Avelar. Se os pondrá a los dos bajo vigilancia hasta que se tome una decisión. A la mínima violación, matadlos. ¿Tienes una visitante? ¿Qué es esto? ¿Otra encerrona? No te preocupes. Si te matan, yo los mato. Y si tú los matas, te mato yo a ti. Tu vida es muy simple. ¡Saúl! Cuatro horas. ¿Cómo llegaste a salir? Orling me dio su automática y me dejó escapar. Dijo que tú y él estabais en paz, seguro que le mataron. ¿Estás bien? Sí. Me alegro de que estés a salvo. ¿Qué ha ocurrido? No puedo matar a Elliot aquí. Y ahora probablemente nos echarán. Una vez estemos fuera, será mío. ¿Estás obsesionado con matar a Elliot? Por el amor de Dios, vete. No, no hasta que haya terminado. Cielo, escúchame. Tú y yo hemos sido engañados. Nos han quitado tantas cosas. Saúl, por favor. Déjalo. Vámonos. Vivamos nuestra vida, tú y yo, una vida normal. No. No. Saúl, ¿te das cuenta de que vas a matar a tu padre? Él no es mi padre. Cris era la única familia que he tenido. Dios mío, le vas a dejar ganar. La primera función de este retiro es proteger a la clientela. Vuestra presencia aquí ha puesto en peligro esa protección. Por lo tanto, se os devolverá vuestro dinero y os marcharéis los dos. Elliot, debido a tu servicio a esta profesión a través de los años, te marcharás primero. Tendrás un día de ventaja, lo que te dará suficiente tiempo para irte lejos y esconderte. Te irás por la mañana. Rómulus permanecerá 24 horas bajo vigilancia. Si intentas marcharte antes, serás eliminado. Buena suerte, caballeros. Es mucho tiempo. Veinticuatro horas. Cuando salgas de aquí, él estará en la cara oculta de la luna. No estará intentando incitarme a hacer algo estúpido, ¿verdad? Me gustaría castigarte por todos los problemas que has causado. Durante las próximas 24 horas voy a vigilarte personalmente. No lo dudes. Aviso a las unidades, a todas las unidades. Rómulus intenta escaparse. Eliminadlo en el actor. Aquí Max, negativo. Nada en la pista de helicópteros. Continuamos la búsqueda. ¡Suscríbete al canal! Cuando los guardias que le perseguían llegaron a la valla, Rómulus ya estaba fuera de tiro. Como estaba más allá de la frontera oficial del retiro, no se continuó con la persecución. Fin del infarme. 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 De hecho, es que ya estábamos un poco. Código Alpha, código Alpha. Todas las unidades. Rómulus tiene el helicóptero. Fin del infarme. 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldito seas! Elliot. ¿Dónde está Elliot? En el motel. ¿Dónde? Un par de millas. Más arriba. ¿Dónde está Paul Lux? Con él. ¡Fuera! ¡Fuera! Oí el helicóptero y supe que habías ganado. ¿Y Paul Lux? Dos tiros. Dos tiros. En el pecho. En el pecho. Nunca había visto un disparo así. Bueno, vosotros dos sois los únicos que quedáis. Todos los demás están muertos. Vamos, chicos, al coche. Sí, sí, ya vamos. Es mejor que entremos. Tengo algo que decirte. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. automáticamente tu condicionamiento fallaría. El sistema estaba basado en la necesidad del niño por el amor paternal. Y al final fue vencido por amor. En Cris fue el amor por Dios, en ti por una mujer. Y en mí el amor por el trabajo. Es casi suficiente para hacerte creer en algo. Te pido disculpas por haberte engañado, Rómulus. Teníamos que hacerte entrar para acabar contigo. Hay demasiado tráfico ahí fuera. Cuando me ha dicho que a Pollux le habías dado en el pecho, sabía que aún estaba vivo. Pollux siempre lleva un chaleco antibalas. Deberías haberle rematado pegándole un tiro en la cabeza. Qué descuidado, Rómulus. Realmente estás acabado. No quiero matarte, pero tampoco puedo confiar. Puedes cambiar de idea y venir a por mí. Y aún he de hacer mi trabajo. Si te sirve de consuelo, Saúl, te quiero. No, 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 no. El, 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 el... ¡Ah! Cris fue partido en dos abalazos. Quiero que tripliques la seguridad alrededor de mi casa. Ese maníaco vendrá a buscarme. Me matará si tiene la oportunidad. Una vez se marchó, pero esta vez volverá. ¡Ah! 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 Gracias. Matarte es fácil, pero eso no iguala las cosas. Tú te llevaste a mi hermano. Has corrompido todo lo que he hecho en mi vida y convertido todo lo que yo creo en algo inútil. Y solo Dios sabe cuántas vidas has destruido y manipulado con tus sucios archivos secretos. Perderlos significaría perderlo todo, ¿verdad? Finalmente se me ha ocurrido dónde podría esconder esos archivos un maníaco como tú. En un lugar secreto, bajo las rosas, ¿verdad? Por los huérfanos, Elliot. Por los huérfanos. Adiós, padre. Hoy en Washington, Theo Elliot, director diputado de la CIA, ha dimitido después de 46 años de servicio. Elliot, una leyenda en la comunidad del servicio de inteligencia, manifestó problemas de salud como la razón de su repentina dimisión. Vuelo 018, directo a Tel Aviv. Efectuará su salida dentro de unos minutos. Hola. Buenos días. Champán o zumo de naranja. No, gracias. Hola. Lo siento, señor. No puede llevar eso con usted. ¿Por qué no? Son normas de la compañía. Nunca tuve mucha suerte con las rosas. Saúl. Saúl. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.